Me enamore de ti, me ilusioné y no es raro, estas cosas siempre pasan. Cuando rozé tus labios por primera vez, cambiaste mi vida por completo, contigo aprendí a amar y mucho más, fue demasiado, demasiado amor. Cuando me dijiste amarme, no me olvidaré jamás, de todo lo que vivimos allá, en aquel lugar, amor, volverás, volverás, yo sé que volverás. Me cuesta vivir sin ti, siento que tienes mi otra mitad, por qué pelear y por qué discutir, tonta te amo, y si fui yo, perdóname.